Oh, noche santa, la estrella está brillando, en esta noche nació el Salvador. El mundo espera gozoso su venida, que tanto tiempo en tinieblas vivió. La emoción nos llena de esperanza y llega el día de la paz y amor. Inclínense, los ángeles lo cantan. Oh, noche feliz cuando Cristo nació. Oh, noche santa, oh, noche de amor. Guía su fe la luz serenamente, sus corazones también brillarán. Junto a su cuna, guiados por la estrella, los reyes magos llegaron allí. En un pesebre humilde rey de reyes llegó del cielo para darnos paz. Inclínense, los ángeles lo cantan. Oh, noche feliz cuando Cristo nació. Oh, noche santa, oh, noche de amor. ¡Cantan!